Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El problema de los refugiados se ha agravado últimamente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Los dos millones de habitantes de Gaza se están viendo obligados a dejar sus hogares para instalarse en campos de refugiados y escapar de las bombas. Nuestros invitados de hoy, el dúo franco-chileno Chu-Chi-Cha, compuesto por la francesa Lolita Ponce, y el chileno David Santís se han inspirado en su clip Refugiados en los desplazados del mundo entero para luchar contra la indiferencia con la que miramos esas tragedias. Muy buenas tardes, Lolita. Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. David Santís, bienvenidos a Radio Francia. Gracias. Muchas gracias. No hay que tener miedo para invitar al público a bailar electrocumbia, que es lo que hacéis, con un asunto tan grave como el de los refugiados. No, no hay que tenerle miedo. Nunca hay que tenerle miedo a provocar esta sorpresa. Bueno, claro, bailar, hacer fiesta, celebrar, pero también reflexionar y hacerse las buenas preguntas. También el arte yo creo que sirve para eso y hay que usar todas las cartas que uno tiene. Es una manera de poner el foco en el problema de los refugiados. Exacto. Sí. ¿No es cierto, Santi? Sí, es un pequeño granito que nosotros podemos hacer para tocar este problema de la indiferencia. Claro que sí. ¿Cómo fue vuestro encuentro hace más de diez años ya de un chileno que conoce una francesa en Santiago? Bueno, fue la vida que nos juntó. A ver, yo, claro, en el año 2010 viajé a Chile. Por supuesto, no pensaba quedarme en Chile. Y empecé a tocar música, a trabajar con gente y conocí a David en el camino. Empezamos a tocar juntos y desde ese momento ya nunca nos separamos. Y estuve diez años en Chile tocando con él, con otra gente. Tuvimos proyectos juntos, nos conocimos. Yo aprendí mucho de la música allá y, bueno, un momento llegó 2020 y nos preguntamos por qué no venir a Francia y me lo traje. Por supuesto que sí. David es acordeonista, pero como decías, ha trabajado mucho tiempo acompañando grupos de teatro y en Santiago, esa experiencia en el mundo de la escena ha sido sin duda muy valiosa para crear Chuchicha. Sí, claro, claro que sí. Porque el teatro da esa herramienta que el músico necesita también. Como, no sé, poder imaginar más allá también de la música. A veces eso empuja también al músico crear. Por ejemplo, sobre una situación de escena, una escena, perdón, una situación gráfica. A veces, no sé, el músico a veces está muy ensimismado en tocar la música tal cual, ponerle la máxima cantidad de figuras musicales. Pero también falta esa parte de creación para algo que está aquí latente, algo visual. Además, el teatro chileno ha estado desde siempre muy comprometido políticamente. Me imagino que para un músico es importante también eso. Sí, exactamente. La música, tanto... Hay un gran movimiento artístico en Chile que está muy comprometido políticamente. Lolita Ponce, por su lado, es violinista y marsellesa. Pero cuéntanos qué es lo que te llevó realmente a Santiago. ¿La música o el teatro, quizás? Bueno, unas ganas de salir también de mi tierra. Yo no sé si es muy original, pero bueno, uno joven también necesita a veces salir, bueno, en mi caso fue muy lejos, para descubrirse a sí mismo como artista. Por supuesto, la música es lo que más llevo conmigo porque he estudiado la música. Pero también yo vengo, claro, del mundo del teatro. Mi papá es actor de una compañía de teatro en Marsella. Yo viajé, me fui de gira. Y creo que también necesitaba salir para empezar de cero. Porque a veces, bueno, aquí hay un... Francia dice, nul ne... ¿Cómo sé? Nul ne... Profet. Profet. Nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Y yo pienso que he realmente vécu eso. Viví esto en carne propia. Y entonces, nada, conocí Latinoamérica. Ya había viajado bastante veces. Y Chile no conocía mucho. Y me dije, ok, vamos a ir tres meses, el tiempo permitido para un turista. Y fui para allá. No se sintió decepcionado tu padre el hecho de que cogieras el violín y te pusieses a estudiar violín en vez de estudiar teatro. Exacto. Bueno, la música siempre era muy... Era parte de la compañía de teatro de mi papá. Era muy presente la música. Todos tocaban un instrumento. Había grupos de música. Pero yo sentí de niña que la música es lo que más me gustaba. De hecho, participábamos en eventos de la compañía de teatro y siempre era con la música. Entonces, mi violín, yo empecé a los ocho años. Y el violín, bueno, también es un instrumento fácil para llevar. Entonces, claro, cuando fui a Chile, mi violín era mi segundo yo. Y con eso empecé a conocer mucha gente, mucha gente en la música. Y también trabajé en el teatro en el primer año que estuve en Chile. Y eso fue una de las razones que hizo que me quedara en Chile un año. Porque uno se compromete con un proyecto. Por supuesto. El acordeón es mucho menos práctico para llevar la espalda. ¿Qué pensaste cuando te propuso acompañar la Marsella? Bien, sí. Siempre, no, fue un poco sorpresivo. Fue casi accidental con todo este asunto del COVID. Sí, verdad. Sí, vais a llegar en plena pandemia. En plena pandemia. Sí, tomamos el último avión que salió de Chile a Francia. Sí, fue un poco caótico. Y claro, al principio fue difícil. No había vida social y todo eso. Pero justamente supimos darle la vuelta a todo este problema. Y nos sirvió también para reflexionar sobre este proyecto. Yo tenía muchas ganas de hacer la fiesta. Yo toqué 15 años y más quizá en un gran grupo de cumbia de Chile. Estaba muy acostumbrado. Me gusta mucho hacer la fiesta. Y entonces... Llegar a una ciudad desierta no te chocó. Me chocó bastante. Y entonces empezamos a buscar fórmulas. Decir, bueno, estamos los dos aquí. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Si alguna vez se va a abrir o qué. Empecemos a pensar en alguna fórmula para hacer la fiesta entre los dos. Y de ahí, bueno, se empezó a gestar esto de chuchichá, de las máquinas. Claro, ya no podíamos tener, no sé, 10 percusionistas, como es la habitud. Pero listo, haciendo un poco de trampita con las máquinas. Imagino que para Lolita tampoco fue fácil llegar a su ciudad marsella vacía, ¿no? La gente encerrada en sus casas. Claro, porque además para mí, además de empezar una vida nueva, era también volver a mi vida de antes. Porque, bueno, yo nací en Marsella, entonces cuando volví a Marsella era volver al pasado, pero también en una ciudad que al final no conocía tanto. Entonces, claro, fue muy difícil. Sí, pero como todos los músicos, todos los artistas en ese momento del COVID, que no se sabía mucho dónde iba la cosa. Pero también nos ayudó mucho el no saber, estar en Marsella, no ver a nadie, estar como en el vacío. Para también encerrarnos nosotros dos y crear algo nuevo y atreverse en crear. Porque Chuchicha es algo que, claro, experimenta muchas cosas nuevas. Y creo que ese momento de estar encerrado nos ayudó muchísimo, por supuesto. Muchos artistas que han pasado por este programa han confesado, no sin cierto pudor, que fue un periodo muy fértil para ellos. Tranquilo, sobre todo. No había conciertos, pero había la tranquilidad para crear. ¿Aprovechaste eso vosotros? Totalmente. Además que con el encierro también se juntan unas ganas de que después la cosa explote. Nosotros teníamos ganas de tener un proyecto que, claro, que hiciera una explosión para bailar, para cuando sea permitido eso, y fue un poco lo que pasó. Entonces, esa junta de ganas también sirve mucho, mucho, mucho. Acabáis de publicar vuestro primer EP, Sin Miedo, con el violín y el acordeón habéis añadido percusión, cajas de ritmos, sintetizadores. Es una manera de acabar con los clichés de la música latina. Me imagino. Ah, no sé si... No, yo no diría acabar. O sea... Superar. Sí, yo respeto mucho igual las formaciones de orquesta. Sé que hay mucha gente que ve la música latina de esa manera y no quiere saber de la otra manera de hacer la cosa electrónicamente, y lo respeto también. Nosotros no venimos a ser tan rupturistas, sino que venimos a mostrar una alternativa. Es eso simplemente. Una alternativa sin miedo, estamos viendo. Exactamente. Sin miedo, sin miedo a nada. Vamos con todo. Después de, una vez acabado el confinamiento, el público tenía hambre de conciertos, ¿no? Imagino, surfeaste sobre la ola de esa hambre de conciertos. Exactamente, como lo acabas de decir. Y también Marsella tenía unas ganas también de poder salir al sol, disfrutar del aire libre, donde había muchos eventos, muchas cosas, y empezamos nosotros a tocar al principio, a tocar directamente delante del público. No importaba si no estábamos preparados, listos, tocamos, tocamos, tocamos. Entonces, primero era como pequeñas fiestas de amigos, después asociaciones, y después ya empezamos a hacer nuestro camino y tocamos, tocamos, tocamos. Y yo creo que también el formato dúo ayudó muchísimo, porque podíamos hacer bailar y animar una fiesta grande, siendo dos, bueno, ahora somos tres con un técnico, pero eso también ayudó muchísimo, yo creo. Más de 60 conciertos en dos años es mucho, ¿no? No parabais. No. Más que en Santiago de Chile, ¿no? Sí, sí. Teníamos ganas de tocar. Muchas ganas. Pasa que la ola de la que hablábamos es muy diferente Marsella que en Santiago, ¿no? Las olas ahí en Santiago son de verdad. Claro, claro. El Mediterráneo es mucho más pacífico. Sí, con la y Mistral, uf, las olas. El Mediterráneo es mucho más pacífico que el Pacífico, de verdad. Imagínate, curiosamente, ¿no? Es verdad. Es verdad. Sobre todo, teniendo como base Marsella, vivís allí en Marsella, habéis actuado por todo el sur de Francia, en Provenza. Imagino que el clima más benigno que el de la región parisina ayuda, ¿no?, también a hacer conciertos al aire libre, en festivales. Seguramente, aunque, bueno, no pudimos comparar mucho porque es lo que nos tocó nomás, no lo sé muy bien, pero claramente, bueno, entre marzo y noviembre, digamos, es un periodo grande donde hay mucho sol, la temperatura es excelente, mucha gente viene al sur de Francia por toda esta zona, y hay ganas de celebrar, hacer fiesta, conocer cosas nuevas, grupos. Entonces, claro, eso ayuda mucho. Y también nosotros, bueno, eso, el formato pequeño, nos permite movernos fácilmente. ¿Cómo se ve desde Marsella a París? Un sitio que está lloviendo, hoy está lloviendo, por cierto, aquí en París. Pues sí, bueno, en Marsella también está lloviendo, parece. Bueno, no ocurre muy a menudo el sol. No tenéis ganas, me imagino, de instalarnos aquí en París, ¿no? David. ¿De instalarse definitivo? Ah, no sé. Para un tiempo, nunca, nada es definitivo. Mira, yo no me cierro la idea, pero a mí me encanta Marsella, por el momento. Me gusta mucho, me siento mucho como en casa. Tenemos la suerte de que Francia tiene muchos trenes que permiten moverse muy fácilmente. Mira, uno sube al tren, trabaja un poco y ya llegó a París. Sí, no está tan lejos. Y yo tengo como muchos amigos, familia acá, entonces siempre podemos estar en París y queremos estar más en París, pero vivir por ahora, el sur nos va bien. Bueno, hablando de vuestro nuevo clipe, Refugiado, ¿os habéis sentido vosotros alguna vez en vuestras vidas refugiados? En Chile, quizás. Sí, en Chile, claro, me sentí refugiada, me sentí acogida por Chile. Chile es un país que recibe muy bien a los extranjeros, pero en mi caso es más fácil porque yo soy francesa, y claro, hay que decir la verdad, cuando uno es francés o de Europa, bueno, Chile abre las puertas muy fácilmente, y quizás no es tan fácil y hay que ser consciente de eso. Entonces, claro que sí me sentí refugiada en Chile, pero lo viví muy bien, lo viví muy bien, y agradezco mucho a Chile por todo lo que me ha permitido vivir culturalmente. También aprendí muchísimo todo este mundo de la música latina, y me encantó eso. Entonces, sí, como refugiada y también refugiada en una cultura que me acogió muy, muy bien. Y David, aquí en Marseilla, ¿qué tal cómo te acogieron los marselleses? Sí, bien. O sea, hubieron cosas también, algunas cosillas, pero también yo, no sé, no me puedo poner en el punto de comparación de la gente que de verdad está afectada por esto. Gente que de verdad, no sé, yo soy un poco privilegiado, también, yo me casé con una francesa, vengo con papeles, casi la vida se me hace un poquito más fácil, y eso era lo que me chocaba bastante, y lo que también dio pie a pensar en esta idea de, ok, hagamos, escribamos algo, hay que hacer algo por esto, no puede ser que la gente no tome conciencia de que esto de verdad puede ser humillante para el otro. Por supuesto. Quizás Francia tiene una tradición de haber recibido a muchos chilenos, en los años 70, 80, a causa de la dictadura. Cuéntanos cómo fue el rodaje del clip, en la Camargue, en las playas de la Camargue. Exactamente, en la Camargue, un lugar maravilloso, donde hay muchos flamores y, bueno, y agua. Flamencos rosas. Eso, hermoso, y fue una jornada de aventura, de, uf, la meteorología era impresionante, mucho viento, lluvia, bueno, el viento fue maravilloso, la imagen. ¿Llueve en Marsella? Fue como esa humedad un poco rara, pero no, era una jornada de verdad increíble, nivel meteorología, pero tuvimos suerte de tener un grupo de gente con mucho coraje que nos apañó, que nos ayudó muchísimo y que se la jugó con toda la fuerza en una jornada y pudimos hacer este rodaje. Y, por supuesto, esto no hubiera sido posible sin los directores Mathieu y Prinzia, que son directores que ya están haciendo videoclips de música hace mucho tiempo, saben mucho lo que hacen, tuvieron un equipo de técnico espectacular y, bueno, nosotros, por suerte, éramos parte de... Nos guían ellos, yo no era la que guiaba. Entonces, había que ejecutar y fue hermoso, hermoso. Fantástico. En fin, pues, ya lo saben, sin miedo, el primer LP del grupo Chuchicha está disponible, imagino, ya en todas las plataformas. En todas partes. Maravilloso. Así como el videoclip, que también está seguramente en las redes sociales. Exactamente. Refugiado. Bueno, muchísimas gracias, Lolita Ponce. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David Santis, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Mucho éxito y sin miedo. Sin miedo, siempre. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Tureau y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a todos nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen seguro en Santiago de Chile, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica. Y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!